¡Viene a mi revuelto la caverna! ¡Vimos compañeros de ayer! ¡Porque fuimos juntos tan felices! ¡Hablando del futuro podrá ser! ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y la canción haré desde el ayer! ¡Por nuestra juventud viviendo del invierno! ¡Tuvimos fe y deseo de ser! ¡La, la, 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 la. ¡Con nuestra juventud viviendo del centro! ¡Vimos fe y deseo de ser! Llevo y carguenados a la vida, pudimos conocer la realidad. A veces nos veníamos de nuevo, volviendo con nuestra lucha de gozar. Que el tiempo también, que nos pasiva de nuestra nación, que nos ve de la vez. Por un gran culo, y que nos entienden, los últimos seres que nos venen. La, 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 la. Con nuestro agujero, y que nos entienden, los últimos seres que nos venen. ¡Aplausos! Gracias.